Alejandro Casona es autor familiar para los espectadores de teatro y lo es también y por muchos motivos para quienes habitualmente siguen este espacio grande de televisión española que se llama Estudio 1. La Casa de los Siete Balcones es una de sus piezas más recientes. Se estrenó en Madrid en el Teatro Lara el domingo 29 de marzo de 1964. Hace pues solamente tres años que esta Casa de los Siete Balcones se abría cada tarde y cada noche a los espectadores de Madrid. Los títulos de Alejandro Casona son siempre un tanto misteriosos, aluden a una realidad poética y parecen llevar siempre colgada una interrogación, una pregunta hacia algo al margen y por encima de las realidades comunes. Esta Casa de los Siete Balcones es en sí misma todo un mundo de símbolos, cerrada. Hermética, una pequeña sociedad doméstica de seres que viven una existencia particular y marginal frente a los otros, a los de verdad, a los de la vida lógica y común. El muchacho, que se llama Uriel, y su tía, la solterona aferrada a su imposible esperanza, se aman, se apiñan, se entienden perfectamente frente a los otros, frente a los que al parecer lo tienen todo. Genoveva, la solterona, espera siempre una carta. Uriel quiere que los otros muchachos no se burden de él. Desea tan solo una vida normal fuera de aquella casa. Solo nos queda una duda plantear, una interrogación de la que hablábamos antes. ¿Qué es mejor? ¿El mundo de la fantasía y de la esperanza? ¿El mundo al que un día pueden llegar de pronto las personas queridas que murieron? ¿El mundo al que puede llegar una carta de América con un sello muy bonito para resucitar un amor terminado? ¿O el otro de verdad en el que no hay resurrecciones y en el que los hombres abandonan a sus novias y unos niños se burlan de los otros niños? Por si acaso, y como evasión y refugio para los que prefieren soñar de cuando en cuando con otras realidades, vamos a dejar cerrados los siete misteriosos balcones de esta casa. ¡Gracias! 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 Seguro que se le ha enfriado otra vez. Don Germán, don Germán. ¿Decías? Digo que se le está enfriando otra vez el café. Déjalo, está bien así. ¿Y la pipa apagada también está bien así? También. ¿Cree que va a sacar algo con mirar tan fijo? Espero que algún día, a fuerza de mirar y mirar, acabaré viendo lo que hay dentro de esa criatura. Seguramente nada. Un cuarto vacío. Quizá o el mundo entero, tan lejano y tan distinto. ¿Cómo es posible que en esa alma puedan existir tantas ideas y sin ninguna palabra? ¿Me lo pregunta a mí? ¿A mí? Muchos nacen así y sin habla. No, no, no es lo mismo, no. Otros no hablan, pero no piensan. Y Uriel sí, piensa, hermosamente. ¿Cómo lo sabe usted? Por la vista. Cuando Uriel piensa algo hermoso, sus ojos azules se le ponen más azules aún. Para médico tiene usted demasiadas fantasías. Genoveva le entiende solo con mirarle a los ojos. También a ella le sobran fantasías. Pero yo que piso firme aquí abajo, nunca he conseguido entenderle nada. Claro, porque tú no le quieres. Porque hace tiempo que no estaría aquí. Si usted no puede hacer nada por él, no hay colegios en la capital para estos casos. No, Amanda, no. No, tienes que hacerte esta idea. Uriel no es de esos muchachos que aprenden a leer en los labios ni a hablar con las manos. Es un caso mucho más profundo. Es un misterio. Con misterios no se va a ninguna parte. En la capital sabrán de eso más que usted. Gracias. Disculpe, no quise ofender. No dije, no. Digo que tendrán más libros. No, sí, no me has ofendido. Soy médico aquí desde que nací. Desde que llegué aquí a este pueblo empecé a asistir a todos los partos, a todas las heridas, a todas las muertes y te juro que en 50 años he visto nacer y morir a todo el pueblo. y los libros en este caso ya enseñan poco. Aunque así fuera. Si el chico no va a salir de eso y el padre es rico y puede, ¿no estaría mejor allá? No, quien estaría mejor en esto. Que vamos a engañarlo. Pero, ¿qué quiere decir? Es que tengo que decirte más que te estorba que serías feliz viéndole salir para uno de esos caserones fríos donde cien muchachos como él se mueren de pena mirándose callar. ¿No es verdad? Sí, es verdad. ¿Quieres además que te diga la causa? Allá usted, don Germán. Después de todo yo no estoy aquí para querer o no querer. Estoy para trabajar. Bueno, pues yo no quiero quitarte de tu trabajo. Está bien. Atiende al señor si necesita algo. Bien, señora Amanda. ¿A qué hora llegará el señor Amo? ¿Ramón? He dicho el señor Amo. ¿Y por qué tengo que saberlo yo? ¿Acaso el señor Amo me pide licencia a mí para salir ni para entrar? Gracias. ¿Por qué tiemblas? ¿Tienes frío? No. ¿Entonces por qué te tiembla la mano? No sé. Miedo. ¿Miedo? Bueno, no. No es miedo tampoco. Una cosa fría así por el cuerpo. ¿Y de qué puedes tener miedo? Es que... Es que soy nueva en la casa y no acabo de acostumbrarme. Es que los quiero mucho a los dos. A Uriel y a la señorita Genoveva. Y sin embargo son tan distintos de la otra gente que los dos me dan no sé qué. Un miedo raro. Como cuando es de noche. Pero... ¿Por qué puedes tener miedo de ese muchacho? Pienso lo que debe sufrir al verse así. Ah, míralo lo feliz que es con su barco. Pero no poder hablar. No poder hablar es como estar siempre solo. ¿Está usted seguro de que no sufre por dentro? Esa es mi esperanza. ¿Y puede pensar igual que nosotros? Sí, quizá mejor y más sanamente. Dicen que los que nacen así son más hijos de Dios que los otros, pero que se mueren antes de llegar a hombres. ¿Será verdad? ¿Será? ¿Usted también lo cree? No, yo no. Pero me gusta respetar lo que creen los demás. ¿Y ese era todo tu miedo? Hay algo más. Una cosa misteriosa que me tiene sin sueño. Uriel no habla nunca con nadie. Ni con el padre, ni con Amanda, ni conmigo, ni una sola palabra con nadie. Pero con su tía Genoveva sí. ¿Pero quién te ha dicho ese disparate? Nadie, los he visto yo. ¿Tú? ¿Tú has visto a Uriel hablar con tía Genoveva? Entiéndame, hablar lo que se dice hablar de verdad no, pero se lo dicen todos sin necesidad de palabras. Menos mal, creí que habías descubierto algo nuevo. ¿Usted lo sabía? Sí, lo sabía. Además, es natural cuando dos personas viven juntas y se quieren tan de verdad, las palabras no importan. Se hablan con los ojos. Pero no es eso, don Germán, es mucho más. Se cuentan todas sus cosas, juegan a las cartas, se ríen entre ellos y cuando uno de los dos está triste, el otro le mira, le mira, le mira hasta que vuelven a reír juntos. Le digo que cuando no hay nadie, don Germán, hablan en secreto. Sí, ya lo sé. Ella me lo dijo. ¿Se lo dijo? Sí. Sí, que de particular tiene. Pero, pero entonces es posible... mira, te voy a decir una cosa. Tía Genoveva ve el interior de Uriel como si fuera de cristal y cuando piensa el algo se queda fijo, parado, entonces ella se da cuenta de lo que piensa como si hablaba en voz alta su pensamiento. Ay, puede oír el pensamiento. Sí. ¿Y el padre y los otros y yo? No, solo ella. Entonces, ¿es un milagro? Pues sí, puede ser. El señor Escribano dice que no puede haber milagros y es un hombre que ha estudiado. Claro, quizá no ha estudiado lo bastante. ¿Usted cree que hay milagros todavía? Contéstame tú primero. ¿Qué años tienes? Diecisiete. Diecisiete. Solas en el mundo, ¿verdad? Si no estuviera sola no sería criada. ¿Y qué te haces? ¿A qué hora te levantas? Pues con los segundos gallos, un poco antes que el sol. ¿Y qué haces? Pues qué voy a hacer. Las cosas, ordeñar, barrer, lavar, el establo, la leña, las cosas. Bueno, ¿y después del trabajo qué? Después del trabajo sigo trabajando. Pero bueno, los domingos, las fiestas, cuando tienes una hora tuya para ti sola, ¿qué haces? Entonces, me entra una alegría tan grande que subo corriendo a mi cuarto, abro la ventana y me pongo a cantar fuerte para que se oiga de lejos. ¿Por qué? Por nada. Quería ver qué cara tiene un milagro visto de cerca. Ven. Cuando venga el amo, me dices que no me ha sido posible esperar más. Sí. Don Germán. Querida Genoveva, estás preciosa como nunca. ¿Como nunca? Perdón, como siempre quise decir. ¿Qué le ocurre últimamente que se vende tan caro? Es que... Tiene que haber algún enfermo para verlo por aquí. Vivo tan solo y tan lejos. Por eso mismo, hay una casa más suya que esta. Julián, querido, ¿terminado del todo? Espléndido y asombroso. Se da cuenta él solo, sin modelo. Una goleta, ¿verdad? Fragata, parece. ¿Qué más da? Goleta, bergantín, fragata, galeón, el mar. A la orden, capitán. El segundo lo haces mayor y el tercero a navegar. ¿Has atendido bien al señor? Magníficamente. Es una estupenda chica. Y en las pocas semanas que lleva aquí, os adora a todos. No, ¿Auriel también? Uy, Auriel especialmente. ¿Tú quieres a Uriel? No sé si esto será querer, pero cuando le veo ahí quieto, con los ojos fijos, me dan ganas de acercarme y tocarle como las viejas de mi pueblo con la punta de los dedos y besarme las manos. Da tanta pena verle así. Ah, no, eso no, te lo prohíbo. Lástima no. Los de los siete balcones no admitimos ni pedimos piedad. Di que le quieres, pero nada más. Le quiero. Ah, sí. ¿Se lo has dicho a él? ¿A él? ¿Cómo voy a decirlo? Déjalo, no importa. Si viera qué hermoso estaba el mar con este sol. ¿Vienes del puerto? No. Después, primero en la misa mayor cantada, oyendo en el órgano esa marcha tan bonita que se toca en las bodas. ¿Ah? ¿Ha habido boda hoy? Ninguna. Pero después de tanta niebla, cuando hay un día de sol, el organista siempre toca eso. Para celebrarlo. ¿Y vos, Hermón? El mejor que oí en mi vida. ¿De qué trató? Sobre las tres virtudes teologales. La esperanza. La esperanza y la esperanza. ¿Y de la fe y de la caridad? ¿Nada? Seguramente después. Pero era tan bonito lo que dijo sobre la esperanza que yo me quedé ahí pensando. Cuando quise recordar, ya había terminado. ¡Unie! Oh, disculpa, Rosina. Se me olvidaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Contesta, Rosina? ¿Contestar qué? ¿No ves que te está dando las gracias? ¿A mí? Gracias. Dígame, don Germán, si un día aprendiera a pronunciar una palabra siquiera las otras ya sería más fácil, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando una. La gran palabra de esta casa. Y esa... esa tiene que aprenderla. ¿Dónde habíamos quedado? A la salida de la iglesia. Ah, sí. El puerto. Después, el sol. ¿Había muchos barcos? De todos los países. De todas las banderas. Todos, menos el que trae las cartas. Y eso que llevé el abanico de Nácar, en vez del grande. ¿Y qué diferencia puede haber? Don Germán, el grande sólo sirve para darme aire. Este, este es el abanico de esperar. Perdón. ¿Cómo puede tardar tanto ese barco? América está tan lejos. No lo habrán cambiado de sitio. Antes sólo eran unas cuantas semanas. Esta vez parece un siglo. Poco te ha valido tu sermón de la esperanza. Tienes razón. Disculpe. ¿Se va ya? Pues sí, me esperan mis enfermos para charlar. ¿Charlar? Sí. Hasta ahora es en lo único ya que creo. Primero, los ungüentos caros. Después, las hierbas. Y por último, te das cuenta de que lo único verdaderamente importante es la palabra. Mejor es dejarlos tranquilos, que se curen tranquilos ellos solos. Dígame, don Germán, ¿qué árbol, qué árbol es, que no es pino, ni manzano, ni avellano, ni ciprés? Otra vez estás con las adivinanzas. No, no es una adivinanza. Contésteve, por favor. Es el nogal. El nogal es de aquí, no sirve, ya me lo ha dicho veinte veces. Ese es de aquí, no sirve. Tiene que ser un árbol raro, precioso. ¿Y de lejos? La palmera. Más lejos. El ébano. ¿Ébano? ¿Ébano? ¿De dónde es el ébano? Pues no sé, no estoy muy seguro. De aquí, desde luego, no es. ¿Y más lejos aún? Pues más, el sándalo. No, es inútil. Son preciosos los tres, pero ninguno me sirve. De todas formas, muchas gracias. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, que no beba. Dios. Dios que no beba. Palmera, ébano, sándalo. Qué pena, que no sirva ninguno. deja eso. El domingo es pecado trabajar. El domingo sí, señora, pero hoy es viernes. ¿Viernes? ¿Quién te ha dicho eso? Está en el calendario. Los calendarios están tantas cosas. Vamos, a mí me gusta más el domingo. A mí también, señora, pero es viernes. Dale, donde hay tanta niebla, todos los días de sol, son domingo. Deja de trabajar y tacha el viernes. ¿Tachar, loco? Como yo. Todo lo sucio, lo feo, lo grosero, se tacha y en paz. ¿Ves las palabras brutas del señor cuando me insulta? ¡Tachado los insultos! ¿Ves que las comadres se guiñan el ojo cuando yo paso? ¡Tachados los ojos! Y aquí dentro, a esa mujer, a esa mala mujer, ¿a esa? A esa la tengo tachada entera. ¿Comprendes? No, señor. ¡Ah! Espera, mentirosa. Espera. Si hoy no es domingo, ¿cómo he estado yo en misa mayor? Sin bajar los ojos. Responde. La señora no ha podido estar en misa mayor. Ah, con que no, ¿eh? Tú desde dónde salí con los oídos llenos de marcha anuncial cuando fui al puerto. La señora no ha podido estar en el puerto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos puerto? ¿Y por qué no tenemos puerto? Porque no tenemos mar. ¿No es posible? Se ve desde la peña alta, pero lejos. Ah, ¿y ese olor de sargazos que se mete de noche en mi cuarto? ¿Y esos barcos que pasan? Pasan, pero no se detienen, no pueden. De manera que no tenemos puerto, ni mar. ¿Entonces? ¿De dónde me llegan las cartas de América? ¿No me traía un barco, las que recibía antes? Yo solo sé que a veces llegan, pero no sé quién las trae ni por dónde. No, Rosina, no, no. Una de las dos está equivocada y tienes que ser tú que eres más joven. ¿No comprendes que sería horrible? ¿Qué día es hoy? Viernes. Sí, tu maldito viernes. ¿Pero de qué mes? ¿De qué año? De octubre de 1890. ¿Noventa? ¿Ves? ¿Ves cómo la equivocada no era yo? Claro, ¿cómo iba a ser tan tarde ya? ¿Sí cuando se marchó mi novio? Yo era poco mayor que tú. Él se embarcó hace solamente siete cartas y yo nací justamente en la mitad del siglo. Una fecha imposible de olvidar. ¿Te das cuenta? La mitad justa. Mil ochocientos... ¿En qué año has dicho que estamos? En el noventa. No sirve. ¡Táchalo! ¡Quieta! ¿A dónde ibas? Cualquier sitio. A salir. ¿Así? ¿Así? ¿Tanto de repente? Porque no puedo más. Porque... Porque quiero ayudarla y no sirvo. No sirvo para nada. Al contrario. Tú eres la que mejor me puedes ayudar porque te has criado en el monte y conoces todos los árboles. Dime, ¿qué árbol, qué árbol es que no es pino, ni manzano, ni avellano, ni ciprés? Señor... Contesta. ¿El castaño? ¿El cerezo? No. ¿El álamo? No. ¡Chopo! ¡Freslo! ¡Acebo! ¡No! ¡Laurel! ¡No! ¡Olmo! ¡Salgué a Irón! ¡No! 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 ¡Todos esos son de aquí! ¡No sirven! ¡Táchalos! ¡Bórralos! ¡Córtalos todos! Es uno extraño. Grande. Y de lejos. Pero, señora, ¿cómo voy a saber yo los que no son de aquí? Tienes que saber más. ¿Comprendes que si no recibo el nombre de ese árbol, no recibiré la carta de América? Y que sin esa carta ya no puedo seguir viviendo. Dímelos todos hasta que encontremos el mío. Señor... ¡Sí, no! Llorar es demasiado fácil. Eso lo he hecho yo ya mil veces. No sirve. No te pido lágrimas, pero si lo que quiero son árboles. Árboles. Vamos. Contesta. ¡Contesta! ¡Vamos! Sin escándalo. Que se oyen desde fuera las voces. Deje a la chica y suba a su habitación. ¿Qué pasa, Rosina? ¿Ha entrado alguien? ¿O es el aire de la calle? ¿No le parece bastante ponernos en ridículo con su mantilla blanca en viernes y su abanico de nácar por el monte? Muy alborotador viene hoy el aire. Todo lo revolverá. Y habrá que trabajar duro para dejar la casa como estuvo siempre. Cada cosa en su sitio y cada persona en su lugar. No me tiente la poca paciencia que me queda. ¿Quiere? Suba a su cuarto. ¿No lo dije? No. Si terminarán dándome órdenes a mí. En la casa de mi padre y de mi abuelo y del abuelo de mi abuelo. Es que ya no hay un hombre que mande aquí. Ramón tiene de sobra en qué pensar. ¿Ramón? ¿Desde cuándo las criadas llaman Ramón al señor? Desde que él se lo pide por si quiere saberlo. A veces también a los señores les gusta obedecer. Rosina, ¿no se te ha olvidado nada por ahí y fuera? Tiene mucho que hacer dentro. ¿Has oído? He dicho que salgas. Y yo digo que no. No quiero que escuches una palabra más de lo que se va a decir aquí. Sal. ¡Sal! ¡Sal! ¡Quieta! Sal. Rosina. ¡Rosina! Menos mal, por lo visto todavía hay algo en esta casa que sigue en su lugar ¿Cree que esa montaraza criada entre cabras iba a aprender nada nuevo? ¿O es usted la que no quiere hoy? Por mí no se canse, que ya no le queda ni una palabra sucia que pueda ofenderme ¿Pero no se ha dado cuenta todavía de que usted no existe? ¿Que está tachada entera? Puede tachar también que el día tiene 24 horas y que el señor amo no manda más que 23 Es que hay una hora que usted no ha conocido ni conocerá nunca En que se manda sin palabras, con los brazos a oscuras y el olor de los cabellos sueltos ¿Es eso lo que les duele oír a la solterona? ¡Basta! Si alguna vez le hubieran mandado a un colegio, habría aprendido a portarse como un caballero ¿Como un caballero? Exactamente, los caballeros no hablan de ciertas cosas cuando hay delante una señora ¡Fuerca! ¿Con quién hablabas? Con tu cuñada ¿Hasta cuándo vas a aguantar que me insulte delante de tus criadas? ¿Qué sabe esa pobre lo que dice? Cuando habla de su novio y de América no Pero fuera de lo suyo discurre como nosotros Y siempre dice justo lo que quiere decir Déjala en paz No quiero en mi casa peleas de mujeres Traigo sí con la garganta ¿Cinebra? Blanco ¿Vino don Germán? Estuvo esperando ¿Y el chico? Arriba 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 ¿Qué hace encerrado allá arriba para un día que tenemos de sol? ¿Es cosa mía el niño? Si lo dejamos siempre en sus manos, acabará igual que ella No hay a ti Es tu sangre La mía no En todas las aldeas a la redonda Hay hijos míos Y todos fuertes y sanos Pero ninguno de ellos te importa ¿Por qué solamente este? ¿Crees que lo sé yo? Me da lástima y vergüenza Todo junto Lo siento como una deshonra y una maldición Y sin embargo Si alguien tratara de hacerle daño con un solo dedo Lo mataba a ojos cerrados Si uno supiera por qué se quiere Y por qué no se quiere ¿Quieres que te lo diga yo sin tantas palabras? Porque eres como todos los hombres Solo os importa el legítimo Aunque no sea más que un pedazo de carne sin habla como este Calla Contra Uriel hablo yo Y nadie más La escuela Y a la tía ¿Por qué la sigues teniendo contigo? ¿También por cariño? Es otra cosa Tiene un secreto que necesito descubrir Un secreto de loca Como los árboles de lejos y la carta de América No No, no, esto es verdad Yo estoy en la ruina Y ella tiene una fortuna escondida Nadie sabe dónde Monedas antiguas Y todas las joyas de la familia Desde los bisabuelos Es lo único que puede salvarme ¿Pero dónde? ¿Dónde lo ha metido? ¿Será posible que ella misma lo haya olvidado? Nunca he creído ese cuento del tesoro escondido También sin eso la defenderías por lo mismo que al niño Porque también ella es lo legítimo La hija del gran señor La hermana de tu mayorazga Te prohíbo nombrarla ¿Por qué era tu mujer? Porque está muerta Y no me hables más de mi gente ¿Lo oyes? Tu gente Siempre tu gente Me gustaría saber quién soy yo en esta casa ¿No lo sabe ya? Necesito oírtelo a ti Pero claro y de una vez ¿Quién soy yo aquí? Eres la que tiene mi confianza Y mis llaves La criada que mandan las otras Nada más ¿Te di alguna vez otra palabra? Está bien Por lo menos hay que agradecerte que lo digas de frente ¿De manera que todos mis derechos terminan en mis llaves? Derecho ninguno Si te llevo de fiesta o te regalo unos pendientes Es cosa mía No quiero mujeres con derechos Podrías haberlo pensado mejor la primera noche que entraste en mi cuarto En ese momento No se piensa Se entra Y una a esperar, ¿verdad? ¿Y si la mujer de las llaves tiene su orgullo y se va? No tardaría en volver ¿Tan sujeta crees que me tienes? Yo no Eres tú quien me lo ha dicho cien veces Si no recuerdo mal Anoche mismo Gracias por el recuerdo Pero te juro que anoche lo has oído por última vez Bueno, basta ya Bebamos en paz No tengo sed, señor amo La sé no importa Es una invitación Y no me llame, señor amo Bebe Yo no bebo más que cuando quiero yo, señor amo Llámame Ramón y bebe No puedo Van a meter el maíz en el granero y hace falta la mujer de las llaves Señor amo Después Primero bebe Y Ramón Así Bebe Así Me gusta la gente que tiene un arranque Pero la segunda vez Viste claro que no te lo iba a consentir ¿Verdad? Entonces todo está donde debe estar Dame el pañuelo El del pecho Ahora ya puedes irte a tu granero ¿Y mi pañuelo? Luego A la noche Ah Y por si te gusta oírlo Hacía mucho tiempo que no te veía tan buena moza Tengo que darte las gracias No hace falta Entonces Gracias ¿Por qué te apartas siempre de mí? Mírame Levanta esos ojos Y mírame ¿Quién te ha dicho que debes tener miedo de mí? ¿Eh? Quieto Mírame así Como a ti a Genoveva A ver si yo también Puedo leerte los ojos Me gustaría hacerte comprender No sé Me da vergüenza decir estas cosas que dicen las mujeres Pero te quiero ¿Sabes? ¿Por qué no podemos ser buenos amigos? ¿Eh? Hace un gesto ¿Algo? ¿Por qué, Uriel? ¿Por qué? No, no hace falta Yo soy el que se va Quédate con ella Siempre con ella Uriel Vamos juntos a lo alto del monte Está pasando lejos un barco La última vez que llegó Carta de América También era un día de sol como hoy Vamos ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Contesta, mi vida Ha estado aquí tu padre, ¿verdad? Siempre que está él es lo mismo Vamos Tranquilo Sin esforzarte Yo no necesito las palabras Te oigo perfectamente pensar Piensa en voz alta, Uriel Piensa Porque se empeñan todos en hacerme sufrir No te entiendo apenas, querido Piensa Un poquito más fuerte Un poquito más alto Un poquito más ¿Vecías? ¿Por qué se empeñan todos en hacerme sufrir? ¿Quiénes son todos? Todo lo que no es ni tú ni yo Mi padre Los otros chicos Esa mujer ¿Por qué se empeñan en que yo haga visajes Y grite como ellos para decir las cosas? Los pobres no tienen otra manera de entender Hay que perdonarlos ¿Y ellos? ¿Por qué no nos perdonen a nosotros? Porque somos distintos No oyes siempre a tu padre ¿Dónde vas con esa mantilla blanca? Nadie anda así por la calle ¿Por qué subes al monte con abanico? Nadie va al monte con abanico ¿Comprendes? Serían capaces de perdonarnos cualquier cosa menos esto De no ser igual que ellos Yo no quiero ser distinto Ojalá fuera como los demás ¿Para qué? Para poder vivir y jugar con todos Para que no se rían señalándome al pasar Ahí va ese El caso raro El caso raro También a mí me señalan Y algunos más cobardes hasta me tiran piedras Pero yo Y volver la cabeza para darles gusto No estás tú orgulloso De ser Distinto No tía Yo soy menos fuerte que tú Yo quisiera Ir mal vestido como los otros Robar fruta Y reírme Y pelearme con ellos Pero no me admiten por eso Porque soy distinto Hasta en el nombre Ellos Todos se llaman José Y Antonio Y Juan ¿Por qué tengo yo este nombre ridículo de Uriel? ¿No te gusta? Uriel Es el nombre de un ángel Quiere decir Chispa de Dios Te lo puse yo ¿Te lo puse yo? ¿Tú? ¿Hice mal? No tía Es un nombre precioso ¿Era eso lo que te tenía triste? No Es que quiero desesperadamente hacerme comprender Pero es inútil Pero es inútil Ni los chicos Ni los hombres Ni las mujeres Los miro con el alma entera Puesta en los ojos Y todos pasan sin oír Todos menos tú ¿Por qué no me comprenden los demás? Tampoco a mí Por eso yo tampoco puedo tener amigas Por eso cuando vienen visitas Me encierran en el piso de arriba ¿Pero por qué? ¿Por qué a nosotros nos bastan los ojos? Y ellos necesitan gritos y palabras No sé hijo No sé Deben de tener algo Que no les funciona bien Y vamos a seguir así Siempre No Siempre No Yo te enseñaré a hablar en voz alta Todo depende de la primera palabra Fíjate bien No pienses en otra cosa Y di fuerte como yo ¡No! ¿Tiene que ser esa palabra la primera? Es la más importante No puede ser otra cualquiera No Las otras basta pensarlas Como haces tú Pero esta Esta hay que decirla a gritos Con toda la sangre alzada Que rompan los cristales Y que la oigan de lejos los dormidos Vamos a ver Un esfuerzo Uriel Cierra los ojos Aprieta los puños Y di fuerte como yo ¡No! No puedo tía Es demasiado para mí Tienes que poder Si no no serás nunca un hombre Pero ¿por qué precisamente esa palabra? ¿Qué es la más dura? Porque es la de toda tu familia Mi abuelo El mayorazgo pudo tener una fortuna Con solo firmar Unos papeles sucios Y dijo ¡No! El tuyo murió en una guerra Porque tuvo el coraje De decir ¡No! Cuando a mí quisieron convencerme De que mi novio Se había casado allá con otra También dije ¡No! Hace años Y años Semanas de años Que vengo repitiéndome ¡No! Por eso dicen que soy rara Toda tu gente Ha sabido decir esa palabra Ahora tienes que empezar tú Páusame Repite conmigo Uriel ¡No! ¡No! ¿Qué tienes? ¿Te ocurre algo? Nada Estaba pensando Qué distintas sois Mamá y tú A pesar de ser hermanas Ella Siempre escoge para mí Palabras que no puedan hacer daño Como cuando era niño Y no me dejaba montar a caballo Y me encerraba con llave los cuchillos Tu madre era demasiado blanda Era de las que lo perdonan todo Así se dejó matar de pena Poco a poco Si viviera hoy No pensaría igual Sigue pensando lo mismo El abuelo es el que se empeña Como tú En enseñarme a decir No Era su orgullo Para decir sí Se baja la cabeza Para decir no Se levanta Él No la bajó nunca Y fue esa La última palabra que dijo ¿Qué has dicho Uriel? ¿Qué has dicho del abuelo? ¿He oído bien? Mírame Uriel ¿Qué has dicho del abuelo? No soy yo quien lo dice Son ellos cuando vienen ¿Cuándo vienen? ¿A dónde? Aquí Por lo que más quieras Uriel ¿Tu madre y tu abuelo vienen aquí? Y Alicia también Los tres Pero te das cuenta de lo que estás diciendo Tu madre se fue Cuando tú tenías catorce años Al abuelo no llegaste siquiera a conocerlo En cuanto a la pobre Alicia No habrás ido soñando Eso creía yo al principio Pero no ¿Tú los ves? Igual que a ti ¿Y os habláis? Naturalmente Con ellos es todo tan fácil Ellos sí que no necesitan palabras No No puede ser Te digo que no puede ser Uriel Que no puede ser Es la primera vez que te oigo a ti esa frase tonta Que siempre dicen los demás ¿Pero cómo puedes ver al abuelo? Si no lo has conocido Como está en el retrato grande de la sala Con el uniforme de gala Pero todo de blanco Y sin la espada ¿Y a tu madre? Como en el retrato también De fiesta Y Alicia con el gran sombrero de paja de las vacaciones Todo de blanco los tres ¿Y no te dan miedo? Miedo mi abuelo Y mi madre y la única amiga que he tenido Pero tía Eres tú la que va a empezar ahora a no comprender No No, no Seguramente tienes tú razón Lo que pasa es que no No lo había ¿Vienen muchas veces? Solo cuando esta angustia que me arde por dentro Crece y duele Y crece hasta que no puedo más Entonces ellos lo sienten Y vienen Después Cuando se van Todo queda tranquilo Como ellos Es maravilloso Maravilloso ¿Decías algo? Nada Que me estoy acostumbrando Nada Vete a recostar un poco Debes estar muy fatigado, ¿verdad? Mucho Descansa, hijo Si vieras Qué orgullosa estoy de ti ¿De mí? ¿Por qué? Porque eres el primer hombre de esta casa Que ha llegado más lejos que yo Rosina 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 Tengo la garganta con marina Y no encuentro mi botella de anís Es igual ginebra Rosina Las señoras beben anís dulce ¿Dónde está mi botella? La señora Amanda la cerró con llave Debí figurármelo Hasta que me guste a mí Para que me lo quite esa abribona Igual me quitaría el pan si pudiera Y hasta la baraja De hacer solitarios También la baraja la cerró con la botella ¿También? No lo dije Todas mis cartas me las roban Tras de jugar me las esconden Las de mi novio me las quemaron Pero es inútil Estoy esperando una Una sola Llamándome Y esa llegará Aunque se opongan Todas las malas mujeres del mundo Bruja, bruja Tachada Rosina Rosina No quiero que pienses mal Pero es que cuando estoy así Un poquito Un poquito nerviosa Necesito un poquito de anís Ve, ve a la tienda Di que es para mí El tabernero no despacha nada fiado ¿Quién le ha dicho a ese grosero Que yo no voy a pagar? No una botella Ni cien Ni mil Mil millares Si hiciera falta ¿Hay alguien en la casa? No, están todos en el granero Con el maíz ¿Conoces esas botellas Que tienen Una rama de nieve dentro? Escarchado Esa Una bien grande Pero la traes Bien escondidita ¿Y el dinero? Pero Es sal Ahí fuera Reza un credo Y luego ven Imposible señora ¿Imposible por qué? Porque no se reza el credo Rosina Ay, ya sé que es horrible Mi abuela decía Que sin el credo No hay salvación Y además que es el tiempo necesario Para hacer un huevo pasado por agua Está bien Esta noche arreglaremos eso ¿Y el padre nuestro? Ese sí Ah, pues ese Pero entonces tres Porque es más corto Ah, vamos Voy Vamos Pero, ¿cómo no me habré acordado antes? ¿Le sirve el naranjo? ¿Para qué? El naranjo como árbol Dicen que es precioso Y no es de aquí Ah, el naranjo El de los ramos blancos Para las novias Qué pena Que no sea Entonces hay que tacharlo también No, no, Rosina Tampoco el naranjo me sirve Pero ese Ese déjalo Vamos Vamos Señorita, ¿no viva? No Señora Señora Un momentito Un momentito No se puede Espera 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 un momentito Espera Espera Espera, no abras Señora Espera Espera ¿Viene alguien? Sí, señora El señor No, señora Esa mujer No, señora Entonces, ¿quién habla? Señora Es Antón de Antona El cartero ¿El cartero? No es posible Se lo juro, señora Hace años que el cartero No entra en esta casa Le he visto yo, señorita Ya está ahí mismo Entonces, ¿es verdad? Es verdad Tanto, Rosina Me abanico Me abanico de esperar Ya está aquí Felices, señorita Genovellana Felices, Antón Ya era hora Hacía años Que no se te veía Por esta casa Yo no tengo la culpa Si por mí fuera No habría moza Ni casada Que no tuviera Su buena carta Todos los días ¿Llegó algo hoy? Hoy, sí Por fin ¿Qué sello trae? El del barco De ruedas y vela Trae La cabeza del rey ¿De qué rey? ¿Desde cuándo Hay reyes en América? No, sí No es de América ¿No? Entonces, ¿quién puede Escribirme a mí Si no es de América? No es de usted Es al señor amo El señor amo No es justo, Dios Esta vez no ha sido justo Él ya tiene su fuerza Y su escopeta Su viña Y su caballo ¿Por qué ha de ser Él también El que reciba las cartas? No, no, no Le envidia Es del juez De los jueces Nunca llega nada bueno ¿Me permites Ver de cerca La valija? Solo Solo tocarla un poco No es grande, señora Qué oficio tan hermoso, Antón Ir por todas las casas Repartiendo cartas ¿Tienes alguna de América? Una ¿Para quién? Es para Adela La del castañar Me la dejas Un momentito Con el barco de ruedas y vela Y sin embargo Adela era ya una moza cuando yo era una niña ¿Ves cómo no importa la edad para recibir cartas? Pero es que ella es distinto Tiene allá tres buenos hijos Es verdad Los hijos Dicen que duelen Pero esos No dejan nunca de escribir Gracias, Antón ¿Volverás pronto a traerme la mía? En cuanto puede, señora No tardes tanto Como esta última vez ¿Me lo prometes? Se lo juro Hasta pronto, Antón de Antona Y gracias Muchas gracias ¿Qué te ocurre, criatura? ¿Vas a ponerte triste ahora? Precisamente ahora Señor, señor Porque esta pobre gente Uriel, querido Uriel, querido Ya se está acercando el gran momento El día Más hermoso De todos los días ¿No lo sientes? ¿No lo sientes ya? En el aire No La carta todavía no ha llegado Pero ya ha empezado A llegar el cartero La carta todavía no ha llegado Yo no Es el mejor de mi lagar Y quizá el último ¿Otro vaso? No Para hablar contigo Preciso tener fresca la cabeza ¿Piensa que estoy queriendo emborracharle? No Pienso que quieres emborracharte tú Y no sé por qué No tendría motivos El praderío embargado Los rebaños mal vendidos Y en la viña vendimiando la última cosecha Buena mano para derrochar No sé cómo has podido tirar en tan poco tiempo Una fortuna que costó cien años ¿Qué importa cómo? Feria, mujeres, juego No son disculpas lo que pido Y si los amigos me fallan Dentro de poco Ni mi propia casa será mía La casa de tu mujer ¿No es mío todo lo que era de ella? No es tuyo Y del hijo Y de la hermana A eso iba Usted es el único Que puede salvarme Una palabra suya a Genoveva Y en un minuto Volveré a tenerlo todo ¿Otra vez con el cuento Del tesoro escondido? No, no son cuentos El mismo día Que murió su hermana Genoveva enterró Dios sabe dónde Todas las modelos Antiguas y todas las alhajas De la familia Nunca ha habido manera De arrancarle el secreto Y como está así Pues hasta llegué a temer Que hubiera olvidado el sitio Pero ahora acabo De encontrar el rastro ¿Es un cuento esto? ¿Una onza de oro? La chica lo llevó a la taberna De parte de Genoveva Por una botella de anís ¿Y sabe algo más la chica? Nada No, la mandó salir Pero Genoveva no salió De manera que el tesoro Está aquí Aquí dentro ¿Qué quieres que haga yo? Si ella se niega a confesar Bueno, usted Usted es otra cosa A usted le obedecería Yo no tengo que amenazarla Con el látigo Como hiciste tú Yo no tengo que encerrarla En un sitio oscuro Y sin agua Como hiciste tú ¿Verdad? Por su alma No me desespere más De lo que estoy Hice mal Ya sé Ya pasó Y ya basta ¿No? Pero usted Puede conseguir de ella Lo que quiera Con una sola palabra No la dice ¿Sabe que estoy arruinado? Que voy a perder hasta la casa Que me puede salvar con una palabra Y se niega a ayudarme Mira Ramón, escucha Y ojalá comprendas Hay tres secretos sagrados Que es un crimen Intentar descubrir El de un loco El de un niño Y el de un hombre dormido Si necesitas un cómplice No cuentes conmigo ¿Pero para qué le sirve a ella Esa riqueza escondida? Ah, es su única defensa La tienes todavía bajo tu techo Porque sabes que algún día Te descubrirá el secreto Pero si lo supieras ¿Quién garantiza Que estaría en tu casa Ni un día más? Bah, no pienso robarle lo suyo Con su mitad puede vivir Como una reina En cualquier parte ¿Y Uriel? Uriel es mío Luego es verdad Lo que no me atrevía a sospechar Es verdad que serías capaz De dejarla sola Quizá peor De mandarle a internar En mi familia mando yo, don Germán Te equivocas Genoveva es más mía que tuya Porque le trajeron al mundo Estas manos Y estas La bautizaron Y la durmieron Muchas veces Y son estas Las únicas Que pueden curarla Cuando ella sufre Genoveva Es lo único que me queda De todo cuanto he querido Y si un día La separas de Uriel Y la echas De su casa Lo oyes bien De su casa La casa de su hermana De su padre Ese día Te juro que te mato ¿A mí? ¿A mí? ¿Matarme a mí? ¿Qué haces tú ahí? Nada Que vengo porque La señora Amanda me dijo Que le dijera Que las llaves ¡Fuera! Sí señor Sí En cuanto a usted Creí que podía contar Con un amigo Me engañé Y lo siento Por mi parte No tenemos nada más Que hablar Por la mía sí Una advertencia Cuídate de ella ¿De Amanda? ¿Va a venirme Con sermones de moral? La moral No es uno de los mandamientos Como creen las comadres Son los diez Y tú puedes faltar A los diez De un golpe Si te dejas dominar Sin acertijos Don Germán Las cosas claras Pues como la luz Esa mujer Es más lista Más brava Y más ambiciosa Que tú Hasta ahora Manda Solo en tu sábana Mañana puede meterse En tu conciencia Y ese día Echarás a Genoveva A la calle Porque a ella le interesa Para ser la dueña De la casa Y ese día Te lo quiero repetir Sin gritos Ese día Por la salvación De mi alma Te juro Que te mato Es mi última palabra A ti amigo ¡Amanda! ¡Amanda! Más bajo, Ramón No estoy acostumbrado A oírte decir mi nombre A gritos ¿Qué quiere decir Ese vestido En día de faena? ¿Y estas llaves? ¿No está bastante claro? Que me voy ¿También tú contra mí? Vuélvete a tu cuarto Y cámbiate ahora mismo De vestido Demasiado tarde Desde ahora La única que va a mandar En mi ropa soy yo ¿Has pensado bien En lo que puede ocurrir? En todo Hasta que podrías tratar De detenerme a la fuerza Inténtalo Con el látigo O el cuchillo Es igual Anda, inténtalo A ver si doy un paso atrás No eran látigos Ni cuchillos Lo que te tenían sujeta a mí Ya sé Y mil veces Me he mordido los brazos Maldiciendo mi sangre floja Ahora ya pasó Tú has podido Hacerme perder muchas cosas Pero mi orgullo Ni tú ni nadie Me gustaría saber De qué te servirá mañana Tu orgullo Sin pan Para no ser como tú Un cobarde Llorando en su vaso El guapo de romería Que se siente perdido Porque nunca supo ganar Más que una dote de boda ¿Vas a callar? El callán de la casa sin ventanas Que se metió en la de los siete balcones Por la única puerta que sabe abrir La puerta de la mujer ¡Que te calles, te digo! ¿No era eso lo que toda la vida Te arrastraste por conseguir? ¿La heredera del mayorazgo? ¿La gran familia con lápida En la iglesia y coche en la Alameda? Pues mira para qué te sirvió En cuanto te faltó la mujer Siete balcones Eran muchos para ti, Ramón Ahora ya puedes cerrarlos todos Tú sabes bien que no me casé por dinero Y si ahora me dejas No es por orgullo ofendido, no Es como todo porque me ves arruinado Cuando te he pedido nada Me voy porque me tengo respeto Y tú no No pretendo ser la señora Pero tampoco quiero ser Ni un día más tu criada ¿Y qué esperabas de mí? ¿Palabrerías de amores? No se trata de palabras Son los hechos los que ofenden ¿Por qué te aferras a esa pobre carne apagada Que no es capaz ni siquiera de aprender las palabras? Te digo por última vez que no hables de mi gente Tu gente Ya estoy harta de que me tires tu gente a la cara Donde naciste y te criaste tú Tu gente de verdad hubiera sido yo Yo sí que te daría hijos enteros Para la tierra y el caballo Hijos para mañana Y no esa sangre de agua con azúcar Que te dejó tu mayorazga Por lo que más quieras cállate Cállate No respondo de mí, ¿eh? No Primero tienes que saberlo tú mismo Uriel te da vergüenza Porque es tu fracaso de hombre Pero le quieres por encima de todo Porque tiene la boca y las manos Y la cara de la madre Y darías media vida por oírle hablar Porque ese día sería como volver a oírla a ella No, de aquí no sabes ¡Aparta! ¡Que no! Pues entonces pega fuerte Porque yo no pienso retroceder Amanda Amanda, por tu vida No me obligues a hacer un disparate ¡Que suelta! ¡Escúchame, Amanda! Todavía puede ser tiempo ¿Tiempo de qué? ¿Tienes algo nuevo que decir? He sido duro contigo Es mi carácter, pero Entre nosotros dos Hay muchas cosas Y ahora que todos me dejan No puedes dejarme tú también ¿Para qué me necesitas? Si es para llorar contigo no sirvo Para estar juntos contra todo Yo solo sé derribar los árboles Tú en cambio sabes plantarlos Y esperar Nos hacemos falta los dos Vaya, por fin Ya era hora de oír hablar a un hombre y no a un amo Contigo todavía puedo intentar salvar esto Si no Lo dejo hundirse todo sin mover una mano ¿Quieres Que te diga más? Una pregunta ¿Puedo poner mis condiciones? Si no es nada contra Uriel Sí No son más que tres muy sencillas Primera Yo haré en la casa todos los trabajos que hagan falta Pero ninguno más que sea de rodillas Si un día lo hago para descalzarte la escuela Será porque quiero yo ¿De acuerdo? De acuerdo Segunda No quiero tener que esperarte en mi cuarto Como siempre Ni comer en la cocina con las otras Ni ir a las romerías a pie Mi puesto está donde estés tú El mismo caballo El mismo mantel y la misma sábana doble de hilo ¿Algo en contra? Nada ¿Y tercera? Quiero mandar yo sola ¿En mí? El hombre manda afuera Mandar en mi lumbre En mis armarios Pero sola ¿Quién manda aquí más que tú? Genoveva En cuanto tú no estás todos la obedecen a ella A tonterías tuyas No, Ramón Son veinte criados que siguen pensando en la mayoría La heredera La hija del gran señor Y se acabó No quiero a esa loca bajo el mismo techo que yo Pero Tú sabes que Que no podemos echarla así En un buen hospital estará mucho mejor No es solamente su interés Son los nuestros ¿Las famosas joyas enterradas? No podemos dejarla salir llevándose su secreto ¿Y si me encargo yo de eso? Tú Nunca te lo dirá A ti menos que nadie ¿Quién sabe? Entre mujeres Todo es más fácil ¿Me prometes que si la hago confesar No se quedará en esta casa ni un día más? ¿Qué vas a hacer? No tengas miedo Lo bruto ya lo has intentado tú todo Y no sí ¿Me prometes que ni un día más? Pero ¿Y Uriel? ¿Qué va a ser de Uriel solo? No estoy hablando de Uriel Y también para él sería mejor ¿Prometido sí o no? ¿Sí o no? Prometido Entonces Dame mis llaves otra vez Y gracias ¿Recuerdas el último día que reñimos aquí mismo? Me dijiste Hacía tiempo que no te veía tan buena, Monta Tú no necesitas que yo te lo diga ¿Verdad, Ramón? Hoy sí Uriel Uriel Mírame Que me mires, te digo Hay cosas Que a tu edad se condenan sin saber Pero yo no soy mejor ni peor que los otros Soy solo un hombre, ¿entiendes, Uriel? Mírame No pierdas tu tiempo Déjame Eso tengo que explicárselo, sea como sea No hay nada que explicar al que no puede entender En cambio, en la viña Tienes cien hombres esperando Puede mentirme ¿Qué haces, Miguel? No es lo mismo Con el amo delante, se trabaja mejor ¿Vamos? Uriel Uriel, hijo Si es tan importante para ti ¿Puedo ir a la viña yo sola? No Vamos ¿Llamabas? No, tía Qué extraño Me pareció sentir algo ¿De verdad no estabas con nadie, eh? Con nadie Yo solo, pensando El mejor racimo de la Solana, señorita Genoveva Para los dos Gracias, Rosina ¿Hay alguien en la casa? No Hasta el último rapaz está en la vendimia ¿Y tú? Me mandó la señora Amanda para vigilar Tengo para ti un encargo mejor Sube al monte A la peña más alta, ¿sabes? ¿Desde dónde se ve el mar? Eso Si ves un barco blanco, avísame ¿Y si me riñen por dejar la casa sola? Yo respondo A correr Puedes cantar todo lo fuerte que quieras ¿Qué barco blanco es ese? Ninguno, tonto ¿No comprendes? Con Rosina lejos Nosotros en la viña hasta la noche Toda la casa es nuestra Vamos a celebrarlo en grande Con la baraja nueva Con la botella nueva Con los recuerdos Tú y yo solos Como dos novios Nunca me habías dicho nada de ese escondite ¿Es el del tesoro? Este Este no tiene cualquier tasa antigua Este cuando la guerra carnista Aquí solo guardo la cinta de la despedida La carta quemada Algunas monedas Bueno, cosas Cosas Pero el tesoro grande Ese está en un sitio donde no lo encontrará nadie No puedo saberlo ni yo Tú Cuando seas mayor Para eso lo guardo Si no, ¿dónde estaría ya? Con tu padre A mí puedes decírmelo ¿Crees que te lo voy a descubrir? Ah, tanta curiosidad tiene En este momento sí Es como un cuento Muy bien Te doy Hasta cinco preguntas A que no aciertas una ni de lejos Va Va ¿Enterrado en el establo? Ah, frío, frío También tu padre revolvió el establo cien veces ¿En la bodega? Ah, frío, frío de nieve Ah, igualito, igualito que él Y van dos ¿En las vigas del desván? Ah, frío Ah, también tu padre por poco nos hunde el tejado Ah, tres Enterrado debajo del castaño grande Cuatro Pobre castaño ¿Cómo lo dejó? Con todas las raíces al aire ¿Y cinco? Cinco, cinco No, por Dios No irás a decirme que en el fondo del pozo, ¿verdad? No es tampoco en el fondo del pozo ¿Lo estás viendo? Igualito Igualito que él y que todos Los hombres siempre pensáis lo más difícil Por eso no acertáis nunca Cuando el hombre empiece a pensar lo más fácil Será tan inteligente como una mujer Ay, en el desván En el castaño grande En el pozo ¿Y por qué no? En los cuernos de la luna, ¿ah? Si tu padre supiera que todas las noches Está durmiendo encima Encima Para ti media Que eres más joven Salud Hombre Salud Mujer ¿Te gusta? Me gustaría sobre todo la rama ¿Cuál? Esa de nieve que tiene dentro La rama de nieve El árbol de escarcha Dime ¿Qué árbol? ¿Qué árbol es? Que no es pino, ni manzano, ni avellano, ni ciprés Conmigo es inútil, tía Yo solo sé lo que me enseñas tú Pero es que necesito tanto ese nombre Es la palabra mágica Es la palabra mágica que necesito Para que llegue la carta Como aquella del cuento, ¿recuerdas? Ábrete sésamo Ábrete sésamo No, no desesperes Un día, de pronto, la recordarás Esperemos ¿Qué nos jugamos hoy? ¿Desierto? ¿Mar o país? País ¿De Europa? A Europa la tenemos demasiado gastada ¿Uno de América? Mejor Colombia Tiene esmeraldas ¿Te gusta? Colombia ya nos la hemos jugado La gané yo ¿El Perú? Tiene minas de oro 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 nada más Qué lástima Me gustaban más las esmeraldas Cuba Tiene palmeras Eso Es una isla Una isla Es un barco grande ¿Entonces va a Cuba? Va ¡Ah, corta! Pero qué baraja tan grande es esta La otra no la escondieron He tenido que hacer esta En un momento te lo explico Verás ¿Tú te acuerdas de los palos tontos que tenía la otra? Oros, copas, espadas y bastos Esta no Esta tiene los nuestros Rey de plata Rey de mar Rey de árbol Y rey de lejos ¿Está claro? Naturalmente ¿Y los números? La otra los tenía todos Esta Estas son los que valen siempre El uno Que es el número de Dios El tres Que es la Santísima Trinidad El cinco Que son Las llagas de Cristo El siete Que son los dolores de la Virgen Y el doce Que son Los apóstoles Esos son Los únicos números valederos ¿Y los otros? Los otros Solo sirven para comprar Y vender Son Los de los comerciantes Luego detrás viene una gente Que les pone Ceros, ceros y ceros Esos son los ladrones ¿Y no hay más números? Otro El más odioso de todos Un número Que ha inventado Esa mala gente Para hacerme sufrir Pero ese Ese te juro que es falso Sí, ya sé El cuarenta ¿Qué has dicho? Nada, tía Sí, sí Te lo he oído pensar También tú has dicho cuarenta Como tu padre Como esa mala mujer Tú también, Uriel Perdón Pero no comprendes Que no puede ser Cuarenta Es un número De mujer casada ¿Pero dónde has visto tú A una señorita Con ese número estúpido? Nunca, tía ¿Tachado? ¿Tachado? Gracias, Uriel ¿No me notas nada nuevo En la mano? No ¿Qué? Cuando vivía tu abuelo Y se celebraban bailes Allá arriba En la sala De los siete balcones Los hombres me besaban La mano Primero fue un señor De muy lejos Que hablaba un idioma Muy extraño Que no entendía a nadie Pero bastaba verle Besar la mano Para saber que era Un gran señor Después fue un capitán De Filipinas Después Un estudiante De Santiago Después Mi novio Al despedirse En el puerto Yo no sé ¿Qué harán las otras mujeres Con esos besos? A lo mejor Los pierden Yo los conservo todos ¿Los ves? Sí, tía ¿Y no ves ahí uno pequeñito? ¿Todavía fresco? Ese Ese no es de un gran señor Ni de un estudiante Ni de un capitán Ni de mi novio Ese Ese me lo dio el otro día Un campesino Antón de Antón El cartero Ahora Ahora ya tengo toda la mano completa ¿Ves? Uno en cada dedo Como cinco sortijas ¿Por qué se fue tu novio a América? Porque para casarse conmigo Tenía poco dinero Y mucho orgullo ¿Y por qué se van a América Todos los que son pobres y orgullosos? Porque está lejos Si hay que pasar hambre Pues es mejor donde no te conozcan Está muy lejos, América Tan lejos Que casi nunca se vuelve Dos y media no importa Hasta ahí ya sé que llego La tercera es la que no me tienes que dejar ¿Sabes? Aunque yo quiera Dicen que por donde entra el vino Salen los secretos También tu padre lo intentó así una vez Encerrándome una semana sin agua Y dándome a beber luego una cosa Que ardía en la garganta Era horrible Porque yo no podía más Y sabía que si bebía de eso Acabaría diciéndolo todo Pero en ese momento llegó don Germán Y me salvó No hables más de mi padre, por favor Pero... Mijo mío, perdona Perdona ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál qué? De estos cinco besos que tengo en la mano Este Estaba segura Es el de la despedida en el puerto Y en el dedo anular ¿Te das cuenta? El anillo de boda Anillo de boda Anillo de boda ¿Te ocurre algo? El árbol Tengo que encontrar ese árbol En cuanto lo encuentre Llegará la carta llamándome Después El casamiento por poder Después El mar Iremos juntos a América, Uriel A lo mejor aquello es más ancho Y a lo mejor A lo mejor también es distinto Vamos, calma Siéntate Déjame 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 respirar un poco No te he enseñado nunca mi carta No te la habían quemado Sí También tu padre Siempre buscando lo mismo ¿Dónde están las joyas? ¡O te quemo las cartas! Nunca creí que se iba a atrever Hasta que las vi ahí ardiendo Las siete cartas más hermosas Que se han escrito nunca Allí las quemó Sí Allí Pero yo ya me las sabía enteras ¿Y quién me las puede quemar aquí dentro? ¿Quién? ¡En base! Por piedad, tía No hables más de él Perdona, hijo mío Perdona Solo pude conservar Un trozo De la última No son más que Más que unas palabras quemadas Pero Pero lo suficiente Las tengo aquí Pegaditas en En un papel de seda Es Aquí Bueno Aquí Unas palabras sueltas Sin sentido Pero aquí Escucha Mi querida Queridísima Parece Parece que no es nada ¿Verdad? Claro ¿Tú qué sabes? Yo antes cuando tenía amigas He visto cartas de otros novios Unos dicen Querida Genoveva Otros Queridísima Genoveva Pero así Mi querida Queridísima Así Así no lo había dicho nunca nadie más que él ¿Comprendes ahora por qué me río de esos imbéciles Cuando me dicen que mi novio se ha casado allá con otra? Pero es que Es que han perdido el juicio todos ¿Pero cómo va a casarse con otra? Un hombre que escribe con su puño Mi querida Queridísima Mi querida Queridísima Qué pena No conservar más que este trozo ¿Para qué más? Mi querida Queridísima Es una carta entera ¿Verdad? Gracias, Uriel También tú cuando seas mayor vas a escribir así ¿Ah? Oyes Es la sirena de un barco Soplará viento de la costa Goleta, bergantín, fragata, galeón ¡El mar! Solamente hay una cosa mejor que el mar Ultramar Tía Tía Genoveva Es inútil Cuando dice ultramar Es como un viaje largo Y luego viene aquello del pueblo grande Y el río y los caballos ¿Te he contado alguna vez? ¿Aquello del pueblo grande? El río y los caballos Nunca, tía No ¿Entonces va a ser una tarde maravillosa? ¿Te la cuento? Sí Te gusta tanto oírlo Pues verás Al otro lado del mar Donde está mi novio Hay una tierra Que fíjate si será hermosa Que los hombres la han puesto nombre de mujer Argentina Y en lugar de cientos de aldeas pequeñas Como aquí Un pueblo grande Que se llama Como una virgen Nuestra señora de los buenos aires Y en lugar de cien ríos estrechos Uno solo Tan ancho Que en algunos sitios No tiene más que Más que una orilla Como el mar Y es tan rica la tierra Que en lugar de agua Como los nuestros Ellos tienen un río Todo de plata De plata Un río de plata ¿Te das cuenta, Uriel? ¿Te das cuenta? Sí, tía Sigue Después Campo grande Verde Que se llama Pampa Todo lleno de hombres a caballo Da lo mismo diez leguas Que cien, que mil Verde y espuela Verde y espuela Verde y espuela De repente En mitad del campo El árbol Uno solo Tan grande Que puede dar sombra A un rebaño entero Un árbol Precioso y extraño Que se llama Que se llama ¿Ves? ¿Ves? Ese Ese es el que se me olvidó Debajo de ese árbol Me escribió La última carta Desde que lo olvidé No ha vuelto a escribirme Ese Ese es mi castigo Por olvidar una palabra Tan grande Y tan hermosa Rosina ¿Y eso? ¿Qué significa? ¡Quieto! ¿Ah? Con queanís Y cartas nuevas ¿Eh? ¿Dónde está Rosina? Fuera La mandé yo Allí Nada Algunas monedas Flores de trapos Y cintajos Cintajos ¿Dónde está el otro? No hay más Mientes Cientos de monedas Y de joyas Una fortuna ¿Dónde está? Búscalo ¿Sabes que tenemos Embargadas las tierras? Que podemos perder Hasta la casa Con eso dentro Contesta ¿Dónde están? En la casa Derríbala Piedra por piedra Anda Busca como un perro Con hambre Lo que no sabes ganar Por última vez No me hagas cometer Un disparate Responda No No la estás oyendo Aprieta A tu oficio Ramón A obedecer Aprieta ¿Vas a confesar De una vez? ¡No! ¿Qué haces? ¿Contra tu padre? ¡Suéltase hierro! ¡No! ¡Quieto Ramón! El chico ha pronunciado Una palabra No lo toques Te digo que sueltes ¡No! ¿Lo oyes? No es un grito Es una palabra Por tu alma Déjale Es un milagro ¡Es un milagro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡El más grande! Goliat era un gigante Con una espada David era un niño Con una piedra David venció a Goliat Porque detrás de un niño Siempre está Dios No llores tú Mi vida Mi hombre grande Que ha aprendido a decir ¡No! Mi hombre de mis años ¡No! 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 Grandes guerras Se publican Entre España y Portugal Y al conde Flor Les le nombran Por capitán general Por capitán general Ramiro Descárgala sin golpear Y ponla sin el pajar Bien cubiertas de hierba ¿Volvió el señor Amor? No salió al monte con la escopeta Pero al amanecer Nunca tarda tanto Llámame en cuanto llegue ¿Balbina y Filomena? Como usted mandó Tendiendo al aire las sábanas de hilo Cuando Ramiro termine de descargar las manzanas Te dejaré aparte un cesto con las mejores Para ir poniendo en los armarios Me gusta que las sábanas huelan a manzana ¿Quieres una? ¿Yo? ¿Para mí? Para ti Hoy es como si fuera fiesta Gracias señora Ah, sí Gracias señora Acabaremos entendiéndonos Llámame en cuanto vuelva Grandes guerras se publican Entre España y Portugal Malo Cuando los cuervos ríen Algo hay podrido ¿Verdad? Nunca la he visto así Tan contenta Parece otra Antes se me cayó el cántaro lleno Y en vez de reñirme Como hace siempre Se puso a cantar Nunca la he visto tan feliz Dile a la señorita Genoveva Que el domingo vendré a comer con ella Adiós Rosina Adiós Felices don Germán Buenas Ramón ¿Se va usted porque llego yo? No, tengo dos horas de viaje No quiero que me caiga el sol ¿Dónde va? Tan lejos A la baña alta A ver morir al mayoral Pobre mayoral ¿No puede hacerse nada? Poco Tener sus manos Entre las mías Y decirle en voz baja Has sido un gran hombre Has hecho tierra de labranza Donde era monte Has criado nueve hijos sanos Y en cincuenta años Nadie te ha ganado A jugar a los polos No, no es mucho Pero se van más tranquilos así Buenas tardes Espere ¿Supo que Uriel Pronunció una palabra? Sí, Amanda Lo hizo correr así por el pueblo Como si fuera un milagro Después lo desmintió Dijo que había sido un grito No, don Germán Un grito también lo da un animal Fue una palabra No Tres veces la dijo ahí mismo Delante de mí Mirándome de frente Y con un hierro en la mano ¿Y ha vuelto a decir alguna otra más? Ninguna Esa sola Pero hace ocho días Que no puedo dormir Oyéndola retumbar ¿Y a qué tienes miedo? ¿A la palabra? ¿O al hierro en la mano? A las dos cosas He perdido mucho Pero a ese hijo No quiero perderlo ¿Y qué remedio quieres de mí? ¿Un consejo? Pues es bien sencillo Si tu hijo llega Hasta tal desesperación Que llega a empuñar un hierro Gritándote no Apártate Seguramente tiene más razón que tú ¿Y por qué tengo que ser yo El que se aparte? ¿Desde cuándo el padre Es el que pide perdón? Yo le daría la mano Es lo que estoy deseando Basta que él dé un paso Pero no No, no, él no es como la madre Es como la tía Y como los abuelos Esa raza de locos Que por nada se deja don Blanc Pues si ya tienes el remedio ¿Para qué necesitas mi consejo? No me haces perder este tiempo Discúlpeme ¿No puede esperar un minuto? ¿Un vaso? No, otra vez El mayoral Me necesita más que tú Ese no puede esperar Adiós, Ramón Adiós Y buen camino Por fin Te he estado esperando Todo el día Hecha un puro nervio No te dije que iba al monte ¿Ocurre algo malo? Malo no No se me nota en los ojos Muy contenta pareces Tú dirás Si hay por qué ¿Recuerdas la semana pasada Cuando hablamos aquí mismo Del famoso secreto del tesoro? Sí No te dije que lo dejaras por mi cuenta Que entre mujeres Todo es más fácil No irás a decirme Que lo has descubierto Dentro de una hora sí Y lo tengo en la punta de los dedos ¿Qué quieres decir? Que esta misma tarde Genoveva lo confesará ¿A ti? Nunca ha podido nadie con ella Y ahora de pronto La vas a doblar tú Yo Y nada de fuerza Estas cosas se hacen en frío Con la cabeza Naturalmente Y yo soy un imbécil ¿Verdad? No Pero solo sabes mentir a medias Para engañar del todo A una mujer Hace falta otra ¿Y crees que no he hecho Todo lo que se tenía que hacer? ¿El hambre, la sed? ¿El miedo? Bah, no era ese el camino Sí, también he intentado el otro Promesas y vestidos nuevos Abanicos y mantillas de blonda Tampoco Una mujer así No se rinde por miedo Ni por regalos La conozco bien En cuatro años Mejor que yo En toda la vida No es cuestión de años Basta un minuto Como un relámpago De pronto lo ves todo tan fácil Que dan ganas De reírse a gritos Pero, pero ¿Cómo ha podido Tardar tanto en ocurrírseme esto Que se le ocurre a una criatura? Esa mujer como yo Como todas las de verdad No se compra más que con una moneda Y no se abre más que con una llave Amor ¿Vas a hablar claro de una vez? Como la luz ¿Qué pasaría si esta misma tarde Genoveva Recibe una carta de América llamándola? ¿De América? ¿De quién? ¿De quién va a ser? Es que para ella hay otro Es que te has vuelto loca Tú también Su novia hace treinta años Que se casó ¿Y quién ha dicho Que tenga que escribirla a él? Una carta Puede falsificarse Más difícil es un documento Y cuando hay necesidad También se hace ¿O no? ¿Con quién has estado? Con tu administrador ¿Y él te dijo? Estate tranquilo Es fiel Pero yo lo di por sabido En la almohada Y se dejó atrapar Las trampas más fáciles Son las mejores ¿Es que te vas a meter también En mis papeles? Calma Ramón Todo lo tuyo Lo bueno y lo malo Es ya de los dos Y lo que importa ahora No son tus asuntos Es el de ella ¿De manera que el administrador? Él tendrá su parte Y basta ¿Se lo has propuesto ya? ¿Para qué iba a perder tiempo? La carta se la dicté yo Y ya está escrita ¿Y la letra? Con aquel trozo quemado Que ella guardaba Lo suficiente Aquí tienes la llave De tu tesoro Con sello Y todo Un momento aún Mi promesa está cumplida Necesito recordarte la tuya ¿Y si falla? Lo de la carta Sabes de sobra Que no puede fallar ¿Recuerdas tu promesa? ¿Sí o no? Naturalmente que sí Ni un día más Esa mujer en esta casa En un buen hospital Estará mucho mejor ¿Fueron esas Las palabras justas? Así fue La diligencia Sale al caer el sol Manda reservar Dos asientos Y vístete para ayudarla Anda Hoy mismo Habrá que preparar Primero su equipaje Ya se lo he preparado yo Pero Amanda Si estás arrepentido Dímelo ahora Todavía es tiempo No, no, no No estoy arrepentido ¿Miedo? ¿A quién? No soy ese cobarde Que te estás imaginando Voy a hacerlo Porque lo necesito Voy a hacerlo Porque no eres tú Es tu carne La que manda Pero primero Quiero decirte En voz alta Mi verdad Me doy asco ¿Lo oyes? Asco y vergüenza Por los dos Mejor Me gusta todo Lo que pueda unirnos Y no hay nada Que ate tanto Como tener una vergüenza Que callar juntos ¿Vas a mandar Reservar esos asientos? Sí Voy Gracias Aquí tienes Tu llave Uriel Uriel Quédate aquí quieto Sin moverte Sin respirar Vas a oír La palabra más hermosa Que has oído en tu vida Ahí va Ombú ¿Qué? Quieto Óyela otra vez Y déjamela oír a mí también Ombú ¿Qué quiere decir ombú? No lo has comprendido Es el árbol Verde y espuelas Verde y espuelas Mi árbol perdido Por fin Entonces todo se va a arreglar Todo Era la palabra mágica ¿Recuerdas? Ábrete sésamo Ábrete Ombú Entonces la puerta de piedra Empieza a rechinar girando Y ahí están todos los tesoros La boda El viaje América Todos Pero juntos ¿verdad? Juntos Naturalmente ¿Crees que separado Podríamos vivir? Nunca También yo necesito a América Tanto como tú Tanto ¿Por qué? No dices que es un país distinto Entonces también allí Serán distintos como nosotros Nadie se reirá de ti ni de mí Y podremos andar tranquilos Por la calle como todos ¿Te das cuenta? Sin que nadie nos señale Como todos Tenía que llegar este gran día Ahora todo lo malo tachado Y a empezar otra vez Repíteme el nombre Quiero aprender bien Esa palabra mágica Ombú Ombú ¿Qué sonido tan extraño? ¿A qué te suena? No sé Así de momento A nada ¿Cómo lo recordaste? De pronto Sin pensarlo siquiera Estaba allá arriba Mirando al mar Y de repente Un golpe así En la frente Ombú Como esos pájaros aturdidos Que se meten en casa Y tropiezan con los cristales No te suena ¿No te suena? Como un golpe en un cristal Fíjate bien Fíjate bien Ombú No Parece más bien El eco en el fondo del pozo De sirena de barco Y de niño perdido Mucho más sencillo Es un árbol Que tiene nombre de árbol Hay que decírselo al manzano Y al castaño Y al nogal Hay que decirles que llegó su hermano de América Vamos a gritarlo juntos Para que los montes lo repitan siete veces Grita conmigo Uriel Más fuerte Para que lo oigan Al otro lado del mar Oyes Ya están los barcos contestando No es prodigioso Prodigioso Con esta palabra mágica Somos los dueños del mundo Hay que plantarla por toda la casa Por todos los rincones y desvanes Gritársela al establo Tenderla En las sábanas Guardarla en los almarios Colgarla en los balcones ¡Ombú! 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 Que miras tan fijo ¿Qué cosa mala traes hoy? ¡Ambú! ¿Malo? Traigo un gran regalo para ti No quiero nada tuyo Esta vez sí En cuanto lo sepas Dile que salga No quiero estar a solas contigo Sin miedo Genoveva Es una gran noticia No la puedes decir delante de él No es para muchachos Dile que salga ¡No! A la entrada del puente Acabo de encontrarme con Antón El cartero ¡Antón! ¡Viene hacia acá! Venía Ahora ya no hace falta Dile que salga ¿Qué te ha dicho Antón? Lo mejor que podías esperar Ha llegado carta para ti No es verdad De América De él ¡Mientes! No son palabras, Genoveva ¿Es mentira esto? Mentira Mira A la entrada del puente Me lo he encontrado Y soy el hombre de la casa Mentira ¿No eres tú la señorita Genoveva Altamira? Aunque esté inscrito ahí No es para mí ¿No es esta la casa de los siete balcones? Llama, Antón Que venga a entregármela Llámalo ¿Recuerdas este sello Con un barco de ruedas y vela? No basta Hay en el pueblo Otras mujeres que reciben cartas ¿Y la letra? ¿Quieres ver la letra? No No Si la veo terminaré creyendo Y no quiero Va No quiero creer Va, Genoveva Ser razonable Porque no iba a ser verdad No lo estás viendo aquí Hay milagros al revés También el diablo dice Toma este oro ¿No lo ves ahí? Cuando lo vas a tocar Es carbón ¿Quieres que te lo jure por Dios? ¿Qué te importa a ti, Dios? ¿Y si te lo juro por mi hijo? ¿Serías capaz? Lo juro Lo juro Entonces es verdad ¡Elbert! No ¿Qué hace ahí esa mujer? Que se vaya Donde está ella tiene que haber alguna trampa Bueno, basta ya, ¿eh? ¿Tendré que obligarte a leerla a la fuerza? Sin grito, Ramón Dale esa carta Si no la quiere, que la eche al fuego ella misma No te acerques Al fuego échala tú como echaste las otras No es para mí No puede ser para mí ¡Bum! Ábrese sobre ¿Abrirlo? Que lo abras, te digo Ábrelo ¿Así? Lee En voz alta Lee Buenos Aires Más abajo Más abajo Genoveva Mi querida Queridísima ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? Déjame ver esas tres palabras ¿No lo ves aquí? Mi querida Queridísima Ahora sí Reconozco su voz ¡Dámela! Espera un momento La carta tiene un precio No me importa el que sea, pero dámela ¿Dónde están escondidas las joyas? Ahí mismo, en tu cuarto ¿En mi cuarto? ¿Dónde? En tu cuarto, te digo Debajo de tu cama No, eso no puede ser Debajo de tu cama Levantando la quinta tabla del lado de la puerta Mi carta No te lo he dicho ya ¡Dame mi carta! Bueno, antes pues Primero necesito saber que es verdad No se puede esperar años enteros Pero hay un minuto En el que no se puede esperar más ¡Dame mi carta! Cuando está bien Pero la lees aquí Delante de mí Y sin moverte Y si me has engañado La verás arder ahí Como las otras Mi querida Queridísima Gracias, Dios mío Mi querida queridísima Gracias, Padre de Dios Mi querida queridísima Por favor, Ramón, vete ¿No ves que así no puedo? ¿No? Como si me desnudara delante de ti Bueno, vamos Lees tranquila Yo no miro Mi querida Queridísima Cuando recibas la presente Ya el barco Te estará esperando El barco Goleta, fragata, galeón El mar Ramón Te acompañará a la capital Para el casamiento Por poder El casamiento ¿Has oído, Ramón? Me tienes que llevar a la capital hoy mismo ¿El barco va a salir? Sí, ya sé, ya sé ¿Cuándo, cuándo me vas a llevar? Ahora, enseguida La diligencia sale al caer el sol Sí, pero tengo que preparar todas mis cosas Ya está preparado todo ¿Ah, sí? Perdón ¿Y la verdad? Más de lo que puedes imaginar Pronto Mi sombrero Mi capa Mi sombrilla ¡Qué América está llena de sol! Un momento Un momento, capitán Fragata y escuelas Verde y escuelas ¡Un momento! ¡Mi capitán! Uriel Uriel, escucha Dicen que a los que te quieren de verdad Los entiende solo con los ojos Yo te quiero, Uriel Te quiero desesperadamente Mírame ¿Me entiendes si te hablo así? He estado en la diligencia Van a llevarse a tía Genoveva A una casa con cien balcones Con rejas ¡Una cárcel! Van a quitárselo todo Su anís y su baraja Su mantilla blanca Y su abanico de esperar Tú no puedes dejarla así ¿Verdad que no la dejarás? ¡No! Don Germán va camino de la braña A casa del mayoral Por el atajo del pontón Puedes alcanzarlo El caballo de tu padre está ensillado Pero el potro corre más ¿Te da miedo montarlo a pelo? ¡No! Don Germán es la única salvación Con él no se atreven No podemos perder tiempo ¡No! ¡Eso no! Es un patroceso ingrandiendo Ni tu padre mismo se atreve a montarlo con espuela Por tu vida, Uriel ¡Dejala! ¡No! Con la espuela el caballo Pero el potro no ¡Uriel! ¡Señor! ¡Señorita! ¿A qué viene este escándalo de gritos? ¡Uriel! ¡Ha salido al galope con el potro jaro! ¿Y qué? ¿No ha montado cien veces ese potro? Pero con la espuela no ¿Qué va con la espuela? ¡Y tú la dejaste imbécil! No pude hacer nada Tiene más fuerza que yo ¿Por dónde va? ¡Por el atajo del pontón! ¡Por el peñascal! ¡Hijo! ¡No! ¡Uriel! ¡Pronto, Uriel! ¡Que el barco está esperando! ¡América está esperando! ¡Todo lo mejor del mundo está esperando! ¡Uriel! ¡Que es el último barco! ¡Uriel! ¡Uriel! Mi querida Queridísima ¿Por qué has tardado tanto en volver a decírmelo? Mi cariño cruel Mi ausente silencioso Mi dolor compañero ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién? Nadie Qué extraño Fue Como si de golpe se abriera una ventana Y entrase un soplo fresco Pero solo aquí Nunca sentí nada tan fuerte Ni tan frío al mismo tiempo Ni tan suave Ni tan ardiendo Ni tan ardiendo Ya voy No te impacientes Querido Mi querido Querido Mi querido Queridísimo Espera Amor Espera Espera ¿Quién? ¿Quién? peers Espera ¿Quién? No te impacientes ない Boca ¿Quién? ¿Quién? Ven elf shaped La ¿Quién? En onte Fe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!